El gato con botas de los hermanos Grimm Érase una vez un molinero que tenía tres hijos. A su muerte les dejó por toda herencia un molino, un asno y un gato. El reparto se hizo enseguida sin llamar al notario ni al procurador, pues probablemente se hubieran llevado todo el pobre patrimonio. Al hijo mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al más pequeño solo le correspondió el gato. Este último no se podía consolar de haberle tocado tan poca cosa. Mis hermanos, se decía, podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En cambio yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que estaba oyendo estas palabras haciéndose distraído, le dijo con aire serio y sosegado, no te aflijas en absoluto, mi amo, no tienes más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir por los zarzales y ya verás que tu herencia no es tan poca cosa como tú crees. Aunque el amo del gato no hizo mucho caso al oírlo, lo había visto valerse de tantas estratagemas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba por sus patas traseras o se escondía en la harina haciéndose el muerto, que no perdió la esperanza de que los ocurriera en su miseria. Así que en cuanto el gato tuvo lo que había solicitado, se calzó rápidamente las botas, se echó el saco al hombro, cogió los cordones con sus patas delanteras y se dirigió hacia un coteo de caza en donde había muchos conejos. Puso salvado y hierbas dentro del saco. Se tendió en el suelo como si estuviese muerto y esperó que algún conejillo poco conocedor de las retas de este mundo viniera a meterse en el saco para comer lo que en él había echado. Apenas se hubo recostado, cuando tuvo la primera satisfacción, un distraído conejillo entró en el saco. El gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. Muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey y pidió que lo dejaran entrar para hablar con él. Le hicieron pasar a los aposentos de su majestad y después de hacer una gran reverencia al rey, le dijo Majestad, aquí tenéis un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, que es el nombre que se le ocurrió dar a su amo, me ha encargado ofreceros de su parte. Dile a tu amo, contestó el rey, que se lo agradezco y que me halaga en gran medida. Otro día fue a esconderse en un frigal, dejando también el saco abierto. En cuanto dos perdices entraron en él, tiró de los cordones y las cogió a las dos. Enseguida fue a ofrecérselas al rey, tal como había hecho con el conejo del campo. Una vez más, el rey se sintió tan halagado al recibir a las dos perdices y ordenó que le dieran una propina al gato. Durante dos o tres meses, el gato continuó llevando al rey de cuando en cuando las piezas que captaba y le decía que lo enviaba a su amo. Un día se enteró que el rey iba a salir de paseo por la ribera del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y le dijo a su amo, si sigues mi consejo podrás hacer fortuna. No tienes más que bañarte en el río, en el lugar que yo te indique y luego dejarme hacer a mí. Ya verás, mi amo, ya verás. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber con qué fines lo hacía. Mientras se bañaba, pasó por allí al rey, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que se ahoga el marqués de Carabás! Al oír los gritos, el rey se asomó asustado por la ventanilla y reconoció al gato que tantas piezas de cazas le había llevado, y ordenó a sus guardias que fueran enseguida al auxilio del marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que, mientras se bañaba su amo, habían venido unos ladrones y se habían llevado sus ropas. Todo, a pesar de que el grito con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, el gato las había escondido bajo una enorme piedra. Al instante, el rey ordenó a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes para el señor marqués de Carabás. El rey le ofreció mil muestras de amistad, y como el hermoso traje que acababan de darle realzaba su figura, pues era guapo y de buena presencia. La hija del rey lo encontró muy de su agrado, de modo que, en cuanto el marqués de Carabás se dirigió dos o tres miradas muy respetuosas y un poquito tiernas, a ella se enamoró locamente de él. El rey quiso que subiera a su carroza y que los acompañara en su paseo. El gato, encantado, al ver que su plan empezaba a dar resultado, se adelantó a ellos, y cuando encontró a unos campesinos que llegaban el campo, les dijo, Buenas gentes, si no decís al rey que el campo que estáis cegando pertenece al señor marqués de Carabás, si no lo decís, seréis hechos picadillos con carne de pastel. Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar a los cegadores que de quién era el campo que estaban cegando. ¿Estos campos pertenecen al señor marqués de Carabás? Respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. El gato que iba delante de la carroza seguía diciendo lo mismo a todos aquellos con quienes se encontraba, por lo que el rey estaba asombrado de las grandes posesiones del marqués de Carabás. Finalmente, el gato con botas llegó a un grandioso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico de todo el país, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado dependían de aquel castillo. El gato, que por supuesto se había informado de quién era aquel ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él para presentarle sus respetos, pues no quería pasar de largo sin haber tenido ese honor. El ogro lo recibió tan cortesmente como puede hacerlo un ogro, y lo invitó a descansar un rato. Me han dicho, dijo el gato, que tenéis la habilidad de poder convertiros en cualquier clase de animal, que podéis transformaros en león o en elefante, por ejemplo. Y dijo el ogro, Es cierto, Y os lo voy a demostrar convirtiéndome en un león inmediatamente. El gato se asustó mucho de encontrarse de pronto delante de un león, y con gran esfuerzo y dificultad, pues sus botas no valían para andar por las tejas, se encaramó al alero del tejado. Viendo luego el gato que el ogro había tomado otra vez su aspecto normal, bajó del tejado confesando que había pasado mucho miedo. También me han asegurado, dijo el gato, que sois capaz de convertiros en un animal muy pequeñito, como una rata o un ratón, aunque debo de confesaros que esto sí que me parece del todo imposible, ogro. ¿Imposible? Replicó el ogro. Ahora lo veréis. Y diciendo esto, se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. El gato entonces, en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto el rey que pasó ante el hermoso castillo decidió entrar en él. Inmediatamente el gato, que había oído el ruido de la carroza al atravesar el puente levadizo, corrió a su encuentro y saludó al rey. Sea bienvenido, vuestra majestad, al castillo del señor marqués de Carabás. Pero bueno, señor marqués, exclamó el rey, ¿este castillo también es vuestro? ¡Qué belleza de patio! Y los edificios que lo rodean son también magníficos. ¿Pasamos al interior? El marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y siguiendo al rey entraron en su majestuoso salón donde los esperaban unos exquisitos manjares que el ogro tenía preparados para obsequiar a unos amigos suyos que habían de visitarlos ese mismo día. Aunque estos no creyeron conveniente entrar al enterarse de que el rey se encontraba en el castillo. El rey, a ver tantas riquezas del marqués de Carabás junto con sus buenas cualidades y conociendo que su hija estaba pérdidamente enamorada del marqués, decidió casar a su dulce hija con el joven marqués, ya que a éste también se le veía beber los vientos por la princesa. La boda se celebró inmediatamente, convirtiéndose de este modo el hijo menor del molinero en un príncipe. Y el gato, que se quedó a vivir en el palacio junto con su amo, devino un gran señor que sólo corría ya detrás de los ratones para divertirse. Y así todos vivieron felices el resto de sus días.